Música A mí Solo Sentir A mí Solo tú Lo sentí Per la tu vida Quell'amor Que ha dentro A mí Yo que soy Pese a mí Que baces son A mí Tutto a ti Tutto a ti Con aquel amor Que no pasa Más No va via Más Yo siempre Con aquel amor Cosí Forte Que Va libre Todo En un abbraccio Te cerco con los ojos Su Y te Te cerco con tu Y lo sentí Quanto sei Quanto sei E' importante Tu Per lei A mí A mí Nessuna Tra Solo 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 T Harato Tien Tien Claro Tien 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 Tien